como nos divertimos verdad con nuestras tomas de fantasía bienvenidos de nuevo cuenta a bmw donde les vamos a reseñar las motos que mucha gente desea y que cree inalcanzables porque escuchan la marca y dicen uy no alemana jamás voy a tener para comprarme una pero parece que estamos o estábamos equivocados vamos a darle este es un perfecto ejemplo de hecho es la moto que creo que más he visto en las carreteras es como que de las favoritas de los consumidores de bmw en dos ruedas es una doble propósito super alta y está todavía más porque está en el parador central miren yo mido 120 y miren ahí si definitivamente ni de puntitas al caso alcanzó el piso pero obviamente cuando uno va rodando pues no le pones esta esta base de del centro miren se bajas así apoyándote parece que escalele eres verdad tú eres más altos amo pero también te queda gran no te hagas digamos que quedó bien no así te queda un poquillo cuánto mide 1 80 y algo ok si estás un poquito más alto que yo cómo no vas a ser cuánto mide 80 y algo que tengo un rato de no medirme este cambia con el mes o qué este sí dependiendo de mi estado de humor empiezas a cambiar de estatal no es cierto este el equipo también influye bastante las botas que traes este es una moto alta sí pero la 850 es más alta todavía la doble propósito 850 tiende a ser más alta ahora por una razón son altas estas motos claro que son doble propósito una parte para otro no exacto ok que me puedes decir de estas y es de las más que te puedo decir pues es el nene con sentido de la marca el doble propósito urbano terracería camino sin definir el aventurero la esencia de aventura lo trae esta moto por todos lados ya viene con llantas que 50 50 si la moto viene configurada para para urbano para ciudad con un rayado digamos también para para lluvia para camino sinuoso pero puedes pedir las llantas de todo terreno o el ofro con un gajo más agresivo es de barra cardano es barra cardano neta no me había dado cuenta de esto las he visto mucho y nunca me había fijado en este detalle que igual que la 90 no tiene nada que no tiene el basculante al que estamos acostumbrados en en algunas motos si recuerda que la marca usa cadena cardán y banda y en este caso queremos el torque al 100% todo el tiempo y el doble propósito de cadena y esta es barra cardán en la 8 50 750 si tenemos la cadena la cadena en deportivas usamos cadena también qué curioso qué más me puedes decir de esta trae el motor también motor boxer famosísimo motor boxer 1250 este se enfriaba por líquido ahí está esa defensa la puedes configurar puede ser accesorio al igual que el skid plate la parte de abajo si te vas a meter al al río a la brecha ok para proteger el motor se puede poner una defensa en la parte superior cuando la moto es adventure tiene el tanque más grande y es donde viene la protección por la parte esta más atento esta es adventure de la familia pero no es la versión adventure de tanque grande hay una hay tanque más grande si este es de 20 litros existe la de 30 litros madre también mil 250 mil 25 es la misma moto pero con más capacidad y esta es la trophy gs trophy este es el color trophy es el color se llama azul gravedad metálico mate el color trophy hay versiones rally hay versiones aniversario hace poco fue el 40 aniversario es una negra con amarillo muy bonita en este caso es la versión trophy por mucha raza le gusta esta combinación no porque es el es el color de bmw exacto el clásico la clásica combinación ahí aquí está a que no se te olvide que vas manejando ahora traen una especie de ipad aquí en el tablero esto que es ese es el porta gps o el crado para tu celular y este baja este aquí lo puedes bajar con la manivela en la gtl para los que ya vieron el vídeo ese se levanta o se baja con un botón este es manual ok qué sangrón están los las bases de los espejos son son aluminio son opción 719 al igual que las tapas es aluminio verdad sí pero el espejo si ese espejo porque he visto unos espejos de aluminio pulido exacto este esto es espejo con las bases tapas de freno y de hidráulico en la familia 719 aunque trae un monochoc cuál por qué les gusta tanto esta moto híjole no no hay camino que te detenga en esta moto puedes llegar a cualquier lugar la potencia es abismal es muy muy buena moto es muy cómoda tú dices es alta así pero volvemos a lo mismo nunca bajas los pies hasta que te vas a bajar si ya dándole vale gorro exacto entonces es una moto muy bien centrada es amigable para el piloto ok pero ojo en las curvas no es difícil no para nada google google a lo que puedes hacer con esta moto y te vas a dar cuenta cómo se puede curviar es cuestión de tomar un cursito de manejo no también sí y rodar mientras más ruedas más más mejor la vas a manejar quién se lleva más esta moto este 30 de 30 a 40 de 40 a 50 es de todo es de todo tengo clientes de la tercera edad tengo clientes más jóvenes que yo mujeres el que tiene muchas motos el que va a empezar esto sí abarca de todo es desde el core hasta el primer hizo bueno a ver vamos a dejar bien claro esto esta puede ser considerada una moto de viaje sobre todo si la equipas con los con las maletas con las maletas como le llamas el top case y las laterales pueden ser maleta lateral ok si puedes viajar pero es para otro tipo de viajes no nada más de punto a punto b es con la posibilidad de que me gustó aquello que está fuera de la carretera me salgo a la fregada está cerrada la carretera por la lateral y a ver a dónde llegas este alguna brecha alguna vereda algún bosque alguna ruta panorámica cuatro por cuatro este dijo le en serio no hay camino que tenga la versatilidad de esta moto te ayuda a viajar su su categoría lo dice es esa venta entonces es esa aventura es es brincar obstáculos totalmente no no es una cruz en no se vayan a confundir tampoco este puede brincar pero recomendamos ser un piloto experimentado para andar brincando cuánto cuesta esta moto empiezan o que pongan en los comentarios también no empiezan desde cuánto desde cuánto empezamos desde los 480 desde 480 480 mil pesos por una moto doble propósito de una marca alemana super tiracrema pues a ver ya ya lo sé es una lana es casi medio millón de pesos y es mucho dinero pero lo recuperas en el primer viaje y en relación calidad con precio no es cara conozco otras motos otras marcas que pagas el doble y no tienes tanto accesorio no tienes tantas funciones como en este ahora sí tienen que hay hay moto de modestas de las próximamente nos acompañar próximamente vamos a manejar unas pero vengan a darle una vuelta al samo porque está la mil dos cincuenta hay ocho cincuenta siete cincuenta tres diez hay seis cincuenta también en años anteriores hay ochocientos hay seis cincuenta y hay unas que son low no que son más bajas hay versiones hay moto lower con el asiento súper bajo o sea si se sienten intimidados por la altura de la moto hay opciones y este asiento se puede bajar o subir conforme lo necesites sin necesidad de ser lower o un asiento súper bajo y hay unas versiones de la moto que bajas no en esta le regulas la suspensión voy solo voy acompañado traigo equipaje digitalmente sino directamente del manillar lo he visto y baja la suspensión que tú quieras y la moto baja para hacerla un poquito más cómodo te garantiza que si vas de aquí a mazatlán solo puedes regresarte acompañado vas a necesitar asientos así vas a terminar quitando el top case no vas a dejar las maletas para echar gente allá arriba no lo sé para mí ya está no me gustan mucho la verdad tienes que usarla no me llama mucho la atención todavía 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 está un cuento que se compró una doble propósito y no la ha usado ni dos kilómetros despecado entonces yo soy un poquito más chopper pero no descarto algún día si ustedes no se brincan los comerciales tener lana para comprar una de estas y esta y aquella y aquella y la que quieres bueno samu si si fuera tu primer moto y te gusta viajar cuál te compras esta hola r18 bagger ándale ya te la puse difícil si no más puedes comprarte una en el mundo tengo que ver a dónde voy a viajar este sí sí voy con un grupo de amigos aventureros vamos alaska vamos a argentina si fueras a viajar solo alaska argentina a todo méxico híjole está difícil está difícil porque la bagger es la bm r18 bagger traes el estilo traes el perfil pero es comodidad sí claro o esta ahí les va cómprense las dos exacto ya para qué batallas y diles adiós amo listo nos vemos ahí y 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